el acto médico en los derechos del paciente la siguiente por favor una definición bastante agotada es que es un acto médico toda acción que desarrolle un profesional médico por cierto que tiene como objetivo prevenir, rehabilitar, curar y recuperar a la persona que ha visto rota su equilibrio físico y o mental entonces da la relevancia del acto médico que no necesariamente solo es la consulta con el paciente un acto médico también es un procedimiento diagnóstico un procedimiento terapéutico a veces el acto médico solo es la consulta no, no, no tan relevante es esto que el código de ética la siguiente por favor del del colegio médico del Perú en su versión más actualizada del 2023 aprobada en marzo abril de este año ha contemplado en sendos artículos algunos aspectos y definiciones del acto médico algunos aspectos muy relevantes el artículo 87 que nos dice que el acto médico es la esencia del ejercicio de la profesión médica y obviamente el médico tiene que practicarlo con una elevada responsabilidad y con mucha competencia que más en el artículo 88 se consignan algunas características que todo buen médico debe de tener ser honesto ser responsable ser íntegro prudente y con mucho respeto hacia sus pacientes y en el artículo 89 se consignan como una definición un poquito más elaborada que se entiende por acto médico toda acción o disposición que realice el médico en el ejercicio de su profesión este proceso que es exclusiva competencia y responsabilidad del médico legítimamente calificado comprende promoción prevención diagnóstico tratamiento rehabilitación y pronóstico la siguiente por favor ¿cuál es la piedra angular del acto médico? una adecuada relación médico-paciente entonces ¿y qué sabemos por definición qué es la relación médico-paciente? no es más que una relación interpersonal de carácter muy profesional entre una persona con elevados conocimientos médicos brinda ayuda a otra persona o paciente en una actitud servicial con mucha calidez y humanidad y de respeto y esta relación obviamente tiene que estar ligada a unos principios éticos muy profundos y elevados la siguiente por favor la relación médico-paciente antaño pues era bastante vertical donde lo que decía el médico o dictaminaba el médico se tenía que cumplir sin dudas ni murmuraciones había un sentido paternalista de parte del médico pero en los tiempos actuales la relación médico-paciente se ha tornado más horizontal dado que se ha incorporado cierta autonomía al paciente el consentimiento informado por cierto representa esta autonomía al paciente ahora hay que pedir una autorización por escrito por escrito que dé su asentimiento para realizarle un procedimiento diagnóstico un procedimiento terapéutico y esto a veces tiende a frenar el accionar del médico porque algunos pacientes cuando se les informa en detalle en qué va a consistir determinado procedimiento le pueden asaltar dudas y algunos temores naturales por cierto por tanto el paciente debe ser escuchado respetado sin enojo sin enfado o conflicto por parte del médico los problemas del médico deben quedarse en su casa una vez que llega a su centro de labor debe abocarse en cuerpo y alma a sus pacientes la siguiente la siguiente por favor los adelantos científicos y tecnológicos de los últimos tiempos han llegado pues a la super especialización y obviamente hay una información abrumadora que ha deshumanizado el acto médico muchos médicos cuando hacemos ya ultra especializaciones a veces nos centramos en aspectos muy puntuales y nuestro paciente viene por doler mire yo soy arritmiólogo electrofisiólogo solo veo arritmias pero mi paciente a veces me pregunta doctor yo tengo un dolorcito acá en el hombro que me cruje un poquito al mover y uno muy despotamente puede decir no yo solo veo arritmias y por favor eso a mí ni me pregunte saque su cita ni sé quién pero uno en el fondo de su esencia no deja de ser médico general un conocimiento como para orientarlo a nuestro paciente mire señor esto me parece que es una tendinitis puede ir usted al reumatólogo algo así orientarlo no pues darnos de ultra especialistas eso deshumaniza el acto médico en igual contexto los pacientes dada la abundante información a la que pueden acceder a través de redes sociales y muchos otros medios la internet por ejemplo revisan a veces hasta curas milagrosas muchas de las cuales son reales estafas o negociados a través de las redes sociales y a veces ponen en discusión las decisiones del médico y a veces se sobreinforman de tal manera que discuten las decisiones del médico y muestran su insatisfacción si el producto del acto médico no les gusta no les place la siguiente por favor alguna problemática actual del acto médico que cada vez hay menos garantías cada vez se agrede más a los médicos se les inculpa de que las citas dilatadas o las citas muy prolongadas para determinados procedimientos la tomografía la ecografía el electrocardiograma la consulta con el cardiólogo es muy dilatado y a veces revientan o explotan contra el médico efectos también de la tecnología y desinformación los que les comenté mucha información mucha de las cuales es real falsedad en las redes es tomada por cierta por muchos pacientes desmotivación de los recursos humanos muchos médicos decimos no estoy mal pagado nos pagan poco no puedo yo estar rompiendo el lomo por la poca paz que tengo qué sé yo entonces otro aspecto que también va en detrimento de un buen acto médico la proliferación y masificación en la formación de recursos humanos cada vez hay facultades de medicina no acreditadas no habiendo staffs de docentes realmente calificados para ejercer la enseñanza en las facultades de medicina la recertificación que está normada vigente pero a veces muchos médicos no la abrazamos no la solicitamos y también obviamente las autoridades de turno tienen algún grado de culpabilidad dado que hay una ausencia de políticas y normatividad a los problemas antes mencionados la siguiente por favor por tanto para que el acto médico a través de un profesional calificado un médico adecuadamente calificado este pues tiene que siempre estar en constante incremento de su acervo de conocimientos médicos no solo no solo instrumental sino también académico no solo el aspecto procedimental sino también académico científico la siguiente por favor también todo acto médico debe ser llevado con respeto hacia el individuo y como persona en todos sus aspectos hay que tratar de contactarse con el paciente a través de un lenguaje que sea entendible con el paciente no discriminarlo en su sexo edad raza religión a veces muchos médicos somos muy proquíde a utilizar terminologías médicas con los pacientes para tratar de aparentar que nuestro conocimiento es muy elevado pero a nuestro paciente lo que más le interesa es entender la explicación que se le da sobre sus dolencias por lo tanto el médico tiene que adecuar su lenguaje para que nuestro paciente nos entienda a plenitud no solo en las indicaciones orientaciones diagnósticas sino también en las indicaciones terapéuticas la siguiente por favor pero la estadística del acto médico es muy profesional muy pertinente en su ejecución tiene que ser pues unas citas acotadas cuando corresponden a veces el pobre paciente va a sacar cita y espera meses espera tres cuatro meses para su cita y muchas veces llega y la consulta es un maltrato nuestro pobre paciente también hay que considerar la voluntad del paciente respetar sus usos y costumbres no este tomar a la broma muchos aspectos que nos preguntan nuestros pacientes oye doctor si me pongo unas hojitas de llantén en esta rodilla que me duele yo sé que eso me calma algo pero si uno va a estar desdeñando despectivamente ese tipo de usos y costumbres muy arraigadas en nuestra población obviamente obviamente el paciente no lo va a tomar a bien y obviamente todo esto tiene que estar orientado hacia la curación y el bienestar de nuestros pacientes la siguiente la siguiente por favor esto también ya les comenté algo que hay una deshumanización del acto médico por la hiperespecialización a veces por tener mucha instrucción en alguna especialidad desdeñamos ya consultas o dolencias menores otro aspecto que también ven detrimento del acto médico el perseguir beneficios económicos en las consultas privadas las tarifas son elevadas se sobresolicita exámenes y tratamientos también tomografía para todo resonancia para todo y solo persiguiendo un afán netamente económico la siguiente por favor requisitos para administrativos para el acto médico contar pues con una habilidad profesional un título profesional a través de una facultad acreditada colegiatura por el colegio médico del Perú registro nacional de especialidad obviamente tener un conocimiento pleno de nuestro código de ética y de ontología y respetar nuestro juramento hipocrático la siguiente por favor obligaciones de los profesionales para ejercer un buen acto médico alcanzar un grado necesario de conocimientos y destrezas o sea para eso hay que capacitarnos constantemente el colegio médico del Perú a través de cursos cuasi semanales hace sus educaciones continuas cursos de educación continuas diversas especialidades también informar al paciente sobre el diagnóstico pronóstico y tratamiento aplicar técnicas aceptadas y habituales según sus usos y costumbres de nuestros pacientes dar instrucciones claras esas recetas con una letra ilegible con indicaciones que no las entienden el paciente regresa días después a que le orienten y le expliquen la receta eso no puede ser también ceñirnos a los protocolos de bioseguridad para evitar propagación de enfermedades y obviamente priorizar a los enfermos según gravedad para eso hay prioridades la siguiente por favor respetar la voluntad del paciente utilizar los formatos y folletos autorizados por la institución no en esos formatos que a veces nos regalan los laboratorios que vienen con una promoción de un producto farmacéutico en el pie del folleto o de la receta eso no es nada serio extender el certificado de defunción gratuitamente no aprovecharse de la coyuntura o circunstancia adversa de la pobre familia para querer pretender cobrar por la expedición del certificado de defunción no realizar operaciones innecesarias muchas cirugías son no indicadas cesáreas que se indican solamente por el pulguito de querer facturar algunos soles más muy frecuentemente en realidades de salud como la nuestra y no solo en las cesáreas en otro tipo de intervenciones también o procedimientos fiscalizar el cumplimiento de las indicaciones que se imparta al personal la siguiente por favor los profesionales médicos también tenemos derechos por cierto la siguiente no solo todos son derechos del paciente y los derechos de nosotros los médicos donde están tenemos nuestros derechos la siguiente por favor tenemos el derecho de ejercer nuestra profesión en forma libre sin presiones con plena autonomía contar con lugares de trabajo adecuados sobre esto en las instituciones públicas hay muchas deficiencias no solo en infraestructura también en logística en implementación adecuada disposición de recursos no solo humanos sino también materiales tecnológicos también bastante insuficientes en los tiempos actuales la pandemia del COVID-19 nos dejó pues este nos dejó en evidencia flagrantemente recibir un trato respetuoso y también recibir información veraz la siguiente por favor acceso a educación médica continua para esto el Colegio Médico de Perú pues ha hecho un esfuerzo constante participar en entidades de investigación asociarse a través de sociedades científicas o académicas salvaguardar nuestro prestigio personal percibir una remuneración adecuada por los servicios prestados recibir información completa veraz y oportuna la siguiente por favor también tenemos derecho a la protección de nuestra salud a ser indemnizados por daños y perfusos que se sufren en el ejercicio de la protección a una remuneración extraordinaria sobre todo si hay riesgos profesionales a acceder a exámenes médicos preventivos en forma obligatoria que estén a cargo de nuestros empleadores la siguiente y de los derechos del paciente obviamente todo paciente tiene derecho pues a a la vida a la salud a la integridad física y mental al honor a la identidad a la libertad a no recibir un trato humillante o degradante a la privacidad e intimidad a la información clara simple precisa la siguiente la siguiente por favor y es bien sabido que la salud pues es un derecho humano fundamental que es indispensable para poder ejercer los demás derechos humanos que competen el derecho a la salud es garantizado por el estado y no solamente abarca pues la atención oportuna en el aspecto de salud o a través del ministerio de salud sino también entran a tallar pues otros elementos u otros factores sociales económicos y culturales tienen que entrar a tallar no solo el ministerio de salud el ministerio de cultura el ministerio de trabajo el ministerio de economía o sea la salud no solamente puede verse puede verse muy centralmente o unisectorialmente el ministerio de salud es el encargado de brindar una adecuada salud a nuestra población no el enfoque de la salud siempre tiene que ser multisectorial que a un niño desde sus primeras años de infancia cuando está en el nido en el kinder en la primaria se le enseña cómo cuidar su salud cómo debe alimentarse saludablemente qué alimentos son dañinos qué alimentos son perniciosos para su salud obviamente gran favor nos harían a nosotros los médicos y cuando vemos pacientes ya bastante evolucionados porque tienen ateromatosis carotida en arterias coronarias pero si eso se hubiera prevenido porque desde niño esa persona hubiera sabido qué alimentos debiera evitar cuánta carga de enfermedad nos hubiéramos evitado la siguiente por favor otro derecho del paciente a que se le atienda pues en unos servicios de salud adecuados no sólo con facilidades arquitectónicas para personas con discapacidad también con equipamientos adecuados qué más que los servicios higiénicos pues sean limpios los servicios higiénicos de los hospitales públicos realmente dictan mucho de ser limpios pienso no resbaladizos atención preferencial sobre todo si los pacientes tienen discapacidad o son adultos mayores la siguiente derecho a la privacidad muchos hospitales públicos todavía tienen el formato donde el paciente está apilado uno al costado del otro donde no hay mayor respeto a la privacidad mientras están haciendo higiene a un paciente el del paciente del costado está que observa todo qué más no aceptar interrupciones durante la consulta el paciente está ahí el médico está contestando el celular está poniendo un like en una red social eso no puede ser no divulgar mantener el secreto profesional no divulgar la información respetar a plenitud la privacidad del paciente la siguiente derecho a integridad respetarlo tanto no sólo pues en su condición de ser varón o ser mujer sino también en su contexto religioso en sus creencias en sus usos y costumbres en su raza lo que les estaba comentando algunos minutos atrás fomentar el autocuidado del paciente al paciente se le debe explicar que la enfermedad pues la enfermedad se tiene que evitar con una adecuada alimentación mantener un peso apropiado y hacer ejercicio con regularidad o sea fomentar el autocuidado muchas veces el paciente piensa que la salud se obtiene a través de tomar un jarabe una tableta una pastilla y el paciente sigue pesando ciento y pico de kilos nunca hace ejercicio come alimentos con grasas saturadas entonces así es imposible recuperar la salud uno tiene que fomentar el autocuidado del paciente valorar también las necesidades y demandas y acoger las inquietudes de los pacientes la siguiente el paciente también tiene derecho a la información a una información clara precisa comprensible en términos simples con un lenguaje muy accesible a su nivel de instrucción que más informales sobre los procedimientos diagnósticos y terapéuticos a través de sendos con sentimientos informados verificar cuando uno le hace leer el consentimiento informado verificar pues si lo ha entendido hacerle preguntas para ver si lo entendió en plenitud eso se puede reforzar con material educativo adyacente brochures trípticos ahí por ahí algún banner que esté pues en el servicio respectivo también obviamente el paciente tiene derecho a solicitar una copia de su historia clínica y una copia de su epicrisis al acto la siguiente por favor nuestros pacientes también pues tienen derecho a que haya una adecuada disponibilidad de procedimientos diagnósticos de procedimientos terapéuticos de atenciones en emergencias sin citas dilatadas disponibilidad de una información que sea muy accesible a ellos también la siguiente y también tiene que haber accesibilidad muchas veces la accesibilidad no solamente es geográfica a veces oye la poste es muy inaccesible porque está distante pues varios kilómetros de la población de algún usuario pero a veces a veces la posta es inaccesible por limitaciones de lenguaje sobre todo en las zonas alejadas a veces los pacientes no van a la posta porque no le entienden el idioma dado que hablan quechua o alguna otra lengua nativa pero en la posta nadie habla pues el idioma entonces a veces el paciente se priva de asistir porque sabe que no le van a entender por lo tanto la inexacibilidad no necesariamente solo es geográfica también no debe discriminarse al paciente bajo ningún modo de vista ni por edad credo raza aspectos del paciente nivel de nivel de ingresos a veces vienen un poquito no bien vestidos no muy higiénicos no podemos discriminarle en última instancia somos médicos y obviamente estamos en esto porque desde nuestra formación en nuestros primeros años sabíamos en lo que nos metíamos nuestros pacientes están para ser respetados en todos sus aspectos y ámbitos de su vida personal que más la siguiente respecto a la autonomía del paciente el principio del consentimiento informado a su diversidad cultural y sobre esto nuestro país pues es tiene una diversidad cultural bastante bastante vasta entonces tenemos que tenemos que como médicos ser ser muy empáticos con todos nuestros pacientes pacientes todo médico peruano va a haber pacientes de todo tipo de color de piel de todo tipo de raza y una cualidad de todo médico ser empático y respetuoso toda consulta tiene que ser con actitud hacia el paciente mirarlo a los ojos tratando de que el paciente perciba que uno está interesado en ayudar está interesado en sus dolencias no con displicencia no viendo el celular conversando con otra persona haciendo multitareas a la vez y como quien dice tangencialmente escuchar las dolencias del paciente eso no puede ser la siguiente por favor la siguiente también nuestro paciente tiene derecho a que la atención el acto médico que se le brinde sea de calidad porque el profesional que le brinda el acto médico tiene que tener competencia técnica procedimental también el paciente tiene que tener buenas relaciones interpersonales también con el equipo de salud los ambientes donde se le atiende tiene que haber confort también el paciente tiene derecho a que su caso o su dolencia tenga que tener un monitoreo vigilancia y control no solamente hacer una consulta aislada y después dejarlo a su suerte la siguiente por favor y nuestro código de ética y de ontología acá específicamente en el artículo 100 hace una un compendio de todos los derechos de nuestro paciente bastante en sendos incisos en las cuales resume o compendia muy apretadamente cuáles son los derechos que le asisten a nuestros pacientes pleno respeto a su intimidad elegir a su médico de manera autómona no tratar de imponerle un médico si el paciente quiere atenderse con el doctor fulano de tal se le tiene que quedar sin amor tras ser tratado sin interferencias administrativas que más recibir información veraz debe ser adecuadamente informado a través de consentimiento relativo y revocar su decisión si así es el caso conocer el nombre completo del médico responsable de su atención que se respete la confidencialidad del acto médico y de la historia clínica que más los resultados de exámenes consultas deben ser confidenciales y conducidas con mucha discreción respeto a su intimidad y privacidad la siguiente por favor el mismo artículo en otros incisos que más no ser sujeto a información o ensayo clínico sin su previo consentimiento informado afirmar el consentimiento informado como expresión de haber comprendido la explicación completa brindada por el médico tratante que más que se respete el proceso natural de su muerte sin recurrir a una prolongación injustificada y dolorosa de su vida aplicando cuidados paliativos recibir atención prioritaria en caso de emergencia ser informado oportuno y debidamente sobre las medidas y prácticas concedentes a la prestación de su salud reproductiva que más si el paciente todavía es niño debe ser hospitalizado en compañía de su madre o a un familiar responsable siempre que sea posible el paciente tiene derecho a ser protegido contra el maltrato físico, moral y sexual a que se garantice su alimentación con los controles adecuados y obviamente también derecho alivio del dolor y sufrimiento durante su atención y tratamiento utilizando todos los recursos que le puede ofrecer la ciencia médica en la actualidad bueno este es un resumen apretado en lo que compete al acto médico y a los derechos del paciente muchas gracias por su atención